Hasta ahora hemos abordado el estudio del contrapunto de especies como una manera de entender cómo funciona la consonancia y la disonancia en el sistema tonal y hemos aprendido en el camino algunas cosas fundamentales. En la primera especie aprendimos cómo funcionan las consonancias, cuándo usar consonancias perfectas, cuándo usar consonancias imperfectas y qué es lo que diferencia a una de la otra. En este caso tenemos dos consonancias imperfectas, una tercera y una sexta. En la segunda especie introdujimos el tipo más fundamental y más importante de disonancia que existe en el sistema tonal, que son las notas de paso. Tenemos ahora los medios para unir por grado conjunto dos puntos que son consonantes a través de otra nota que puede ser consonante, como en este caso es una quinta, o muchas veces disonante. En la tercera especie conservábamos el uso de la nota de paso y como novedad se nos presentaba el uso de la bordadura o nota vecina. Acá tenemos una versión bastante elaborada de la bordadura, esto es una doble bordadura o giro de Fuchs, que se usa por supuesto para prolongar un punto que permanece estático, un mi en este caso que no se mueve. Lo opuesto podríamos decir que es la nota de paso que se utiliza para conectar por grado conjunto dos puntos estables pero diferentes. Nos quedó en este caso una disonancia bastante elaborada, esto es una doble bordadura que también se llama giro de Fuchs, que por supuesto conserva y elabora al mi como punto estático. Una bordadura entonces se puede considerar casi como algo opuesto a una nota de paso, porque una bordadura elabora un punto que permanece estático, que no se mueve, y una nota de paso une por grado conjunto dos puntos que son estables pero diferentes, como en este caso el do con el la. En este ejemplo nos quedaron especies combinadas, la voz superior tiene la segunda especie y la voz inferior la tercera especie. Esos son los dos tipos de disonancias fundamentales que hemos aprendido a manejar hasta ahora. A su vez cada especie modifica la relación de notas entre el canto de firmos y el contrapunto. En la primera especie era igual, uno a uno. En la segunda especie se duplicaba el ritmo del contrapunto. Teníamos una proporción de dos a uno. En la tercera especie se volvía a duplicar y teníamos ahora cuatro notas del contrapunto contra una sola del canto firmus. Y la cuarta especie interrumpe esta cuestión de que se van agregando notas a medida que avanzamos en las especies porque vuelve a tener una proporción de uno a uno. Vamos a tener la misma cantidad de notas en el contrapunto que en el canto firmus. Y vamos a aprender en la cuarta especie el tercer tipo fundamental de disonancia que es la que se produce a partir del desplazamiento rítmico. Veamos un ejemplo de un paralelismo de sextas. Esto podría ser algo perfectamente válido en la primera especie. Recuerden que no podíamos tener más de tres intervalos iguales y esos tres intervalos iguales van a ser o sextas o terceras porque las consonancias imperfectas son los únicos intervalos que podemos tener de manera paralela en el sistema tonal. Ahora, ¿qué pasa si desplazamos rítmicamente estas terceras paralelas? Voy a volver a escribir acá la voz inferior y vamos a desplazar la voz superior. La única manera que tenemos de escribir esto es dejar la nota de abajo con redondas y la voz superior deberían ser ahora blancas ligadas. Esta se ligaría a otra, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Al igual que en la segunda especie, esto nos genera una fracción fuerte del compás y una fracción débil. O sea, vamos a tener exactamente la misma división métrica que en la segunda especie. Pero este desplazamiento que introdujimos nos desplazó el lugar donde ocurren las consonancias. Ahora seguimos teniendo un paralelismo de sextas, pero eso ocurre en tiempo débil. Y en tiempo fuerte, fruto de este desplazamiento, ahora tenemos una séptima y otra vez una séptima. Quiere decir que en tiempo fuerte estamos teniendo un intervalo disonante. ¿Y qué pasa con las disonancias? Bueno, las disonancias deben resolver por grado conjunto, generalmente a consonancias imperfectas, como lo están haciendo acá. Y este tipo de disonancias que se produce a través del desplazamiento de consonancias, a través de un desplazamiento rítmico, se llama suspensión. Y el uso de la suspensión es lo que vamos a aprender a aplicar en la cuarta especie. Cuando desplazamos una secuencia de terceras paralelas rítmicamente, veamos qué es lo que aparece. Tenemos fa, mi, re y vamos a hacer aparecer el la, el sol y el fa, que son las voces superiores, desplazadas rítmicamente. Las vamos a tener que escribir, por supuesto, como se escribe todo en la cuarta especie, a través de blancas ligadas que atraviesen la barra del compás. Este fa se va a continuar en el compás siguiente, aunque no lo vamos a ver. Y acá debe haber alguna otra nota que, en el ejemplo no importa cuál es, que suene ahí en tiempo fuerte del compás. Vean que ahora tenemos las consonancias de nuevo en los tiempos débiles. Y esto es algo que produce la suspensión. La suspensión contradice este lugar normal donde nosotros aprendimos que aparecen las consonancias. Sabemos que las consonancias están relacionadas con el tiempo fuerte. La nota de paso aparece en tiempo débil, por lo general. Cuando no, es una excepción que se llama nota de paso acentuada. Y la bordadura o nota vecina también aparece en tiempo débil. La característica fundamental, una de las características fundamentales de una suspensión es que es una disonancia en tiempo fuerte y la resolución de la suspensión aparece en tiempo débil. Y este desplazamiento de la serie de terceras paralelas nos produjo una secuencia en la cual siempre en tiempo fuerte tenemos, en este caso, una cuarta. La cuarta, como ya hemos visto, a dos voces es disonante y tiene que resolver. Y tanto en el caso de las séptimas que resuelven en sextas como en las cuartas que resuelven a terceras tenemos la resolución de una disonancia por grado conjunto en una consonancia imperfecta. Eso funciona mucho mejor que otros tipos de suspensiones y estas dos, siete, seis y cuatro, tres, son las que van a predominar en nuestra textura. Así como, por ejemplo, en la primera especie predominan las sextas y las terceras y la utilización de quintas o octavas es más bien excepcional. Y en la segunda especie ocurre lo mismo en los tiempos fuertes. En la mayoría de los tiempos fuertes tenemos consonancias imperfectas. En ambos ejemplos, por ahora, puse encadenamientos de tres sextas y después tres terceras. Eso no es casualidad. Es porque debemos conservar la famosa regla de tres, o sea, tratar de no repetir más de tres veces el mismo intervalo de manera consecutiva. Y en la cuarta especie eso se traduce a que vamos a tratar de encadenar hasta tres veces y no más estas suspensiones, que pueden ser siete, seis, tres veces seguidas, o cuatro, tres, tres veces seguidas. Esto, por supuesto, por un principio de variedad, básicamente. Teniendo la suspensión como fundamento básico de la cuarta especie, vamos a ver cómo sería el comienzo del ejercicio. Para empezar, vamos a comenzar, como siempre, con un silencio igual a la figura que vamos a utilizar. Acá vamos a comenzar a la fracción débil del compás. Y así como veíamos que en la segunda especie seguían aplicando ahora en tiempo fuerte todo lo que habíamos aprendido en la primera especie, o sea, que en tiempo fuerte tienen que estar las consonancias, acá sí o sí en la cuarta especie, en tiempo débil, van a tener que estar las consonancias. Y lo que puede haber en tiempo fuerte depende del intervalo que haga el cantos firmos contra el contrapunto, pero solamente en tiempo fuerte pueden estar las disonancias, como tenemos en este caso una séptima que va a tener que resolver una sexta, como veíamos recién. Y acá resolvió. Tenemos un caso acá porque nos vemos obligados a ligar la nota que está en tiempo débil, en el cual en el tiempo fuerte va a haber una consonancia. Vamos a ver ahora qué consecuencias va a tener eso, porque va a ser algo bastante útil. Porque como ven, si vamos encadenando puras disonancias que tienen que resolver, entonces la línea siempre termina siendo grado conjunto descendente. Cuando tenemos una consonancia en tiempo fuerte, esos son los lugares donde nos permiten y deberíamos aprovechar para saltar hacia arriba, por supuesto que saltar a una consonancia, para que la línea tome aire, digamos, y no vaya bajando y bajando y bajando. Estos son los lugares donde podemos tomar impulso hacia arriba y probablemente después se tengan que seguir encadenando las disonancias. Tenemos en este ejemplo, en el comienzo del ejercicio, la estructura básica de cómo funciona una suspensión. Una suspensión tiene tres pasos. Comienza en el tiempo débil, cuando suena una nota que es consonante, por supuesto, contra el cantus firmus, que por supuesto que el cantus firmus acá lo tenemos en la voz inferior. Luego, por movimiento oblicuo, esa misma nota que había sido consonante, a través del movimiento de otra voz, en este caso el cantus firmus, se vuelve disonante y entonces ahora tiene la obligación de resolver. Va a resolver descendiendo por grado conjunto en el tiempo débil del compás siguiente. Entonces tenemos la preparación de la suspensión como primer paso, la suspensión propiamente dicha en el tiempo fuerte e inmediatamente en el tiempo débil la resolución de la suspensión, la resolución de la disonancia. Recuerden que siempre resolver una disonancia implica descender en el registro, porque descender en el registro está relacionado con un descenso de la tensión, con un alivio de la tensión y subir en el registro está asociado con un incremento de la tensión. Por lo tanto, las disonancias que nos van a funcionar en la cuarta especie son justamente las que resuelven de manera descendente, como no son por ejemplo 7-6 o 4-3. Vamos a ver acá, simplemente porque hay lugar, cómo podremos terminar un ejercicio. Por supuesto que todo cantus firmus va a terminar no necesariamente 3-2-1, pero como ya muy bien sabemos, sí o sí va a terminar con el segundo grado de la escala que desciende al primero. En la primera especie eso estaba complementado con la sensible en la voz superior que resolvía a la tónica, la famosa cadencia contrapuntística 6-8. Teníamos los grados de la escala 7 y la tónica. Como ya podrán intuir, la cadencia 6-8 la vamos a conservar y el compás final, como viene siendo en todas las especies, es exactamente igual a la primera especie. Una redonda y la tónica, arriba y abajo. Ahora, deberíamos hacer lo posible en el anteúltimo compás para generar una suspensión que resuelva hacia la sensible, como es este caso. Una suspensión que es 7-6. El do deberíamos tomarlo desde acá y posiblemente si el contrapunto nos lo permite podremos incluso continuar con este movimiento descendente tomado desde el re. Por supuesto que esto en primera especie serían puras sextas paralelas hasta resolver a la octava. Al final. Tenemos acá el mejor ejemplo de cómo se puede llegar a terminar un contrapunto de cuarta especie. Es una cadencia 6-8 en la cual generamos una suspensión desde la tónica que resuelve en la sensible y ahora la sexta se va a abrir por movimiento contrario como siempre ocurre en una cadencia 6-8. Este es el mejor final que podemos tener. Además de las suspensiones 7-6 y 4-3 que van a ser las que van a predominar porque son las que resuelven como decía recién en consonancias imperfectas hay algunas otras con las que de repente nos podemos encontrar que también podemos utilizar como por ejemplo esta que vemos acá. Acá tenemos primero un 7-6 resuelve al re y ahora nos vemos obligados a ligar este re al compás siguiente nos encontramos con una novena. Una novena por supuesto es disonante es una disonancia producida a través de un intervalo compuesto. Un intervalo compuesto es un intervalo que es más grande que una octava y si una segunda es disonante una novena es una segunda más una octava sigue siendo 2-re pero ahora es 2-re separados por una octava y además la segunda y como una disonancia siempre tiene que resolver por grado conjunto descendiendo acá se nos produce la disonancia 9-8 no está mal usarla se produjo una octava por movimiento oblicuo lo que deberíamos preocuparnos es en no encadenarlas este canto nunca podría ocurrir probablemente pero a modo de ejemplo vamos a imaginar que siguiera con un sí entonces ahora nos vemos obligados a ligar el do acá tenemos otra novena y entonces vamos a ir a otra octava y si bien son octavas mucho más débiles que las que se producirían por movimiento paralelo o por movimiento directo porque es mucho más blando siempre el movimiento oblicuo y lo aceptamos mucho mejor de todas maneras esto sería abusar un poco y producir una textura excesivamente hueca entonces no vamos a acumular encadenamientos de suspensiones 9-8 y eso nos puede llevar a pensar y bueno qué pasa con las quintas que pueden llegar a aparecer en tiempo débil como aparecieron las octavas en tiempo débil y la manera de que aparezcan quintas en tiempo débil es la siguiente podría ocurrir un encadenamiento de la siguiente situación independientemente de lo que haya en este tiempo fuerte podría sin duda haber un do en tiempo débil de ese compás ese do lo tenemos que ligar al compás siguiente y ahí tenemos una sexta podríamos ¿por qué no? la sexta bajarla a la quinta recuerden que acá estamos en una de esas situaciones en que no estamos obligados a bajar por grado conjunto porque lo que tenemos en tiempo fuerte es consonante entonces podemos aprovechar esa situación para saltar hacia arriba por lo general hacer algún tipo de arpegiación pero igual no está prohibido y se puede hacer continuar el movimiento por grado conjunto hacia abajo entonces ahora tenemos una quinta ese sí se va a tener que ligar y si este sí lo bajamos a la ahora de nuevo tenemos otra quinta después de la sexta esto no está mal se puede hacer estamos encadenando quintas en tiempos débiles sería bueno no hacerlo más de dos veces de todas maneras pero no son quintas como las que pueden llegar a ocurrir en la segunda especie está muy suavizada la aparición de las quintas porque ocurre de manera oblicua entonces también está permitido este movimiento estos dos ejemplos que tenemos arriba y abajo están resumidas las dos opciones que tenemos en la cuarta especie tenemos una suspensión o sea una disonancia tomada por movimiento oblicuo que en tiempo fuerte se convierte en disonancia y que resuelve en el tiempo débil siguiente o tenemos algo que se llama suspensión consonante pero en castellano la conocemos mucho más comúnmente como síncopa que es simplemente un sonido tomado en tiempo débil que se prolonga hasta el tiempo fuerte siguiente no tiene ningún tipo de obligación armónica ni contrapuntística que resolver la síncopa si la tiene la suspensión rítmicamente la síncopa y la suspensión son exactamente iguales a la suspensión se le suma esa obligación armónica de resolver por involucrar una disonancia pero rítmicamente repito no tienen diferencia para terminar esta primera parte veamos qué es lo que ocurre cuando el contrapunto está en la voz inferior es importante mencionar que esta es la especie menos adecuada para hacer un contrapunto en la voz inferior porque cuando el contrapunto está arriba todas las disonancias resuelven de la manera más normal como realmente ocurren en texturas más libres en la música tonal cuando el contrapunto está en la voz inferior nos vemos obligados a hacer algunas cosas raras no reflejan siempre lo que tenemos que hacer acá el comportamiento usual de las disonancias en el sistema tonal y por eso me parece la especie en la cual es menos fructífero trabajar con el canto reducirmos como voz superior y el contrapunto en la voz inferior básicamente hay solamente dos suspensiones que nos van a servir que son las siguientes tenemos acá una tercera esto lo ligamos hacia el tiempo fuerte siguiente y nos da una segunda ahora esa segunda por supuesto tiene que resolver otra vez en una tercera y este do lo tenemos que ligar y va a ser otra vez una segunda que necesariamente tiene que resolver en una tercera la resolución 2-3 si es muy buena y la podemos utilizar perfectamente así como por supuesto la versión compuesta o sea 9-10 exactamente lo mismo solamente que separadas por una octava de distancia el re que se liga y que resuelve un do entonces tenemos 9-10 recuerden es exactamente lo mismo que 2-3 solamente que con la versión compuesta del intervalo el intervalo más una octava otra vez 9-10 estas son las mejores y las únicas que vamos a poder usar con éxito porque veamos qué pasaría si intentamos utilizar una disonancia que funciona muy bien cuando el contrapunto está arriba que es la cuarta para eso podríamos por ejemplo comenzar acá con esta quinta que cuando la liguemos se va a convertir en una cuarta ahora nosotros sabemos que la cuarta resuelve en una tercera pero también y más importante todavía que las disonancias resuelven hacia abajo entonces acá nos encontramos con el caso excepcional en la cual una cuarta tiene que resolver una quinta no es nada satisfactorio este movimiento como podemos escuchar a veces incluso va a ser una quinta disminuida como en este caso y las cuartas no están resolviendo de la manera más adecuada a esto me refería recién cuando decía que esta manera de utilizar la cuarta especie con el cantos firmos en la voz superior no refleja muchas veces como las disonancias se utilizan en la práctica común para terminar esta primera parte vamos a mencionar algo que es muy importante en la cuarta especie que es lo que se llama interrupción de la especie ¿en qué consiste? imaginemos que nos acercamos a una situación como esta acá tenemos una cuarta que tiene que resolver una tercera pero tal vez el cantos firmus no permite que esa resolución sea adecuada por ejemplo el cantos sube a un fa pero a veces el cantos firmus puede no permitir ligar el fa porque se produciría un unísono entonces el descenso permanente para resolver los intervalos al cual la cuarta especie nos obliga nos encontramos con que a veces es imposible en este caso lo que debemos hacer en este compás es interrumpir la especie y utilizar en lugar de la cuarta especie por un compás la segunda especie puede ser algo así por ejemplo puedo resolver el fa directamente acá y aprovechando que tengo acá una tercera saltar por ejemplo otra tercera y arpegiarlo acá tengo una quinta y ahora sí debería ligarla esto sí venía ligado acá pero este tramo interrumpió la especie y utilizó la segunda y eso es un mecanismo que podemos usar tal vez no más de un par de veces por ejercicio cuando llegamos a situaciones en las que estamos muy encerrados y la cuarta especie no nos permite seguir encadenando ni suspensiones ni síncopas en la segunda parte lo que voy a hacer es resolver desde cero un ejercicio para ver qué tipo de problemas se nos pueden llegar a presentar lo que voy a hacer un ejercicio lo que voy a hacer un ejercicio